ok mi gente aquí andamos una vez más con este trabajito nos trajeron un camioncito hoy que tiene problemas con el estar a ver si pueden ver por ahí ese es el problema que está quebrado el tornillo y se quedó el pedazo dentro del slide wheel housing según el cliente nomás era de poner en un tornillo y ya pero no es así vamos a tener que remover el estar para poder sacar ese ese tronquito que tiene ahí adentro y se puede ver bien ahí está el tronquito se rompió el tornillo del estar en esta buena vez por allá aquí vamos debajo del camion vamos a ver miren lo que pasó aquí abajo le metieron un tornillo que no es del estar y como pueden ver ahí se rompió ahí se rompió una parte una orejita del estar se rompió miren cómo está esto este tornillo no sé nomás lo metieron así un tornillo traspasado pero el cliente dijo que estaba roto un tornillo allá arriba que les enseñe más era de instalar ese tornillo que faltaba y pero no es así aquí hay que remover el estar y y éste sacar el tronco que tiene allá dentro del flywheel housing tenemos que remover el estar y aparte de eso pues hay que reemplazar el estar y porque está como pueden ver ahí está está quebrado lo que voy a hacer ahorita pues ya ya desconecte la ya desconecte la batería acuérdense que para cambiar un estar en es bien importante desconectar primero las baterías y éste para poder trabajar aquí porque para que no haya ningún corto ni un corto pues si es mejor este mejor desconectar todo lo que no tenga ningún corriente entonces ahorita vamos a quitar este este es una tuerca de tres de tres cuartos desconectan estos y se desconecta el otro de arriba creo que va a ser es que no lo puedo ver muy bien de acá va a estar con por acá lo vamos a desconectar los cables que viene de la batería vamos a desconectar ahorita vamos a comenzar a mover a estar así con una racha está acá por acá por aquí va por aquí va ahí estamos ahí estamos pues ya salió esta ok ok aquí más ok aquí están los cables ok aquí están los cables es importante marcar los cables o amarrarlos con con un zip tie para identificar cuáles son los que van conectados o cuáles son los cables tierra y corriente pero en este caso como ya le quité la corriente la corriente está ahí aquí arriba entonces aquí no hay pierde porque aquí abajo solo tierras hay ok entonces vamos a desconectar este otro cablecito que viene por acá que sería este ok es un 8 ahí está es lo que vamos a desconectar ahorita ahí está ahí se ve bien ve ok es un 8 es lo que voy a desconectar ahorita ya para sacar el estar ahí está ya salió el último cable que necesitamos quitar ahí está eso es todo entonces ahora vamos a quitar bueno ya le quité la tuerca que tenía aquí atrás vamos a quitar esta tornilla ese tornillo lo pusieron nomás para mientras me imagino para sostener el estar porque prácticamente cuando se dieron cuenta nomás tenía un solo tornillo no sé pero como pueden ver ahí pues ya está quebrado pues ahorita ya le quité todos los cables ya ya nomás es de sacar el estar ahí está a ver si no se me cae no creo vamos a ver todavía me voy a tratar de sacar así ya casi se me caía que se me cae en la cara imagínense está pesadito ok 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 ahí está ahí está vamos aquí se quedó el resto vamos a inspeccionar como está adentro adentro del fly se ve bien no está dañado ahí está menos mal nos imaginábamos que estaba dañado pero no ese poquito que se ve un desgaste pequeño pero en realidad no es nada nomás como un rozón que pasó por ahí pero está todo bien está todo bien no está dañado y de acá igual acá ok ya sabemos que el flywheel no está dañado está bien ahí está se ve bien ok entonces ahora el reto es sacar ese tronquito que tiene ahí vamos a poner soldadura para sacar esto lo vamos a soldar bueno pues como pueden ver ya voy a empezar a remover este tornillo antes de empezar a sacar el pedazo que está allá adentro del flywheel ahí estamos ahí está el pedazo pues ok vamos a ver si esto sirve si la rosca todavía agarra o no en este lado donde le metieron un tornillo traspasado si todavía agarra bien está buena la rosca entonces solo vamos a a soldar este y vamos a a sacar ese pedazo ahí ojalá salga fácil porque algunas veces se amarra bien con con el aluminio pues esperemos que esto no sea el caso de este aquí tenemos lista ya la ya la máquina para soldar cuesta para abajo hasta aquí lo vamos a prender acá 7 está está casi al máximo está bien vamos a hacer tornillo grande ok bueno antes que antes de soldarlo lo voy a lijar un poquito aquí para que que agarre la soldadura ahí estamos aprovechando que tiene que tiene un poquito de rosca lo voy a enroscar acá esta tuerca y pues ya nomás es de ahí está ya la soldo ok acá ya la limpie bien la limpie porque tenía mucha grasa aquí voy a ponerla así es ahí está ahí va a agarrar bien la onda es ahora como yo estoy aquí abajo del camión entonces este a lo mejor va a tirar chispas acá hacia abajo lo más seguro es que sí voy a ver con qué me cubro o de qué manera lo voy a soldar bueno estoy aquí arriba y voy a ver si lo puedo soldar desde aquí ok aquí vamos ahí estamos vamos a ver ahorita vamos a ver ahorita qué pasa ok aquí estoy de vuelta abajo esperemos que haya agarrado bien la soldadura y esperemos que no esté que no esté que no esté este oxidado el tornillo adentro para que salga fácil porque si no imagínense vamos a ver dije que es un 15 16 está durito la verdad está duro está duro vamos a probar con este no debería estar duro no debería estar duro pero vamos a dar con esta racha grande esperemos que haya salido ojalá haya agarrado bien la soldadura y se me hace que sí ya salió que bárbaro no agarró vamos a ver vamos a ver si ahora ya salió no 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 Voy a dar un aquí con un martillo de aire A este martillo de aire le vamos a dar Ahorita A ver si sale Hay que tratar de todos De todas formas para Sacarla De todas formas para Se está rompiendo Si está agarrando la soldadura Pero se está rompiendo Si está agarrando Pero se rompe ahí Está rompiendo el tornillo Voy a seguir soldando Y a ver que A ver hasta los cuantos intentos Voy a sacar este Lo que voy a hacer ahorita es Voy a pegarle acá con el martillo de aire Para irle aflojando tantito A ver que A ver que pasa Bueno mi gente Aquí llevamos cinco intentos Con este tornillo Que está quebrado ahí adentro Ahí llevo cinco intentos Y no más no Mira como sale Aquí adentro de este Se quedó el pedazo de tornillo Lo soldé y Traté de sacarlo Se rompió Entonces ahorita vamos a usar Otro método Diferente para Para poder extraer Ese tornillo Porque Porque tenemos que Extraerlo Voy a usar Un este Lo voy a taladrar Le voy a meter Un 516 Yo creo que Si no 5 Si es un 516 Le voy a meter Hasta Hasta casi Cruzando Hasta el otro lado Obviamente No va a cruzar El otro lado Porque es todo Flywheel Pero Pero O sea Va a cruzar Va a cruzar El El pedazo de tornillo Que está Que está Allá adentro Entonces tenemos que Tenemos que Este Usar ese método Y después Lo vamos a soldar Por dentro Y luego Extraerle el tornillo Le vamos a volver A Creo que Le vamos a poner Otra cuerca Para poder Extraerlo Ok Ahí Ahí ya los Entré Ahí es donde Voy a meter Aquí Ya donde Vamos a meter El Taladro Ahí vamos avanzando Ahí quedó Más o menos Centrado Y así Lo vamos a ir Metiendo Hasta aquí Y así Tui Toma Toma Tui 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 Ya casi vamos terminando Ya poquito falta Yo creo que ya está Todo está ahí adentro Esto le vamos a meter la soldadura acá adentro Soldadura lo voy a meter por ahí Para que Para que se vaya comprimiendo el tornillo por dentro Ahorita ya se relleno de soldadura Todo por adentro Le voy a poner otra vez la tuerca acá Porque esta ya se rellenó de soldadura Entonces ahora vamos a intentar A volver a sacar otra vez Bueno aquí vamos con el otro intento pues Ahora sí Estamos haciendo de otra manera De otra forma A ver si así sale Si no por gusto El tiempo que invertí Para abrirle el hoyo al tornillo Pero ahorita vamos Bueno mi gente Aquí estamos todavía Dando lata con esta Parece que ya aflojó Parece que ya Está cediendo Va saliendo Va saliendo un buen poco Ahí está Es todo lo que va saliendo De algo a nada Buenas noticias Es todo lo que va saliendo Ahí vamos sacando poco a poquito Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante, pa' atrás Así va saliendo Estamos, ahí estamos Buenas noticias Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Buenas noticias Buenas noticias Ahí va Ahí va saliendo Ahí va saliendo Para adelante, pa' atrás Para adelante Para atrás Para adelante Tenemos Tenemos buenas noticias Ahí estamos Ahí estamos Buenas noticias Para mí Buenas noticias Para el patrón Buenas noticias Para el cliente Por aquí Finalmente Hemos 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 Tenido éxito El día de hoy Uy papá Mira Gracias a Dios Man Gracias a Dios Salió Gracias a Dios Finalmente Salió Finalmente Salió Después de tantos Intentos Muchos Intentos Y le estuve Pegando mucho Tiempo Con el martillo De aire Y poco a poco Aflojó Finalmente Salió Finalmente Salió Ahí estamos Si vieron Cuál fue El truco Verdad El truco Fue Este Hacerle Un hoyo Adentro Del tornillo Y este Y luego Volver a Rellenar Con la Con la Soldadura Volver a Rellenar Con la Soldadura Y este Y pues Volver Pone la Tuerca Aquí Ya que Estaba Rellenado El tornillo Ahí como Pueden Ver Ahí se Puede Ver Bien Ahí está El hoyo Que le hice Con taladro Pero ahí Se ve La soldadura Cuando se Rellenó Por dentro Y cuando Y cuando Esto se Rellena Por dentro Pues automáticamente Como que Se Se Encoge El tornillo Y es lo que Ha ayudado Para poder Sacar Este Este pedazo De tornillo Que se Quebró Adentro Del Flyway Pero finalmente Mi gente Ya salió Costó Para sacar Esto No es Nada fácil A veces Sale Bien Facilito Pero cuando Está bien Amarrado Por dentro Ni con Extractor Se sale No Pero finalmente Ya La tenemos Fuera Y ahora Si Hoy es Sábado Ya nos Podemos Ir para La casa Ya nos Podemos Ir para La casa Hemos Tenido Éxito El día De hoy Ahí estamos Mi gente Saludos Cuídense Do Do Qué Pong Pong